Bueno, lo que decíamos en la presentación, aquí está, dan por concluidas funciones del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dan por concluidas las funciones del General del Ejército, Luis Ricardo Howell Ballena, y luego, más abajo, nombran al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Vicealmirante José Ernesto Cueto Acervi como Jefe del Comando Conjunto. Y vamos a meterle el sumo aquí, este es el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial del Peruano, dan por concluidas funciones del Comandante General del Ejército, aquí dice, dan por concluidas las funciones del Señor General del Ejército, Víctor Manuel Ripalda, y nombran al Comandante General del Ejército lo que tanto se venía diciendo, y que creemos es una muy buena noticia, y que además marca los objetivos que desde el Ejército se tienen respecto a la lucha en el BRAE. ¿Quién? Es el General de División Ricardo Moncada, Comandante General del Ejército, recordemos que él ha sido el primer Comandante General de la región BRAE en el año 2009, es decir que su expertiz va a ir ahí a apuntalar la lucha narcoterrorista. Sí, efectivamente, Moncada es indicado como el responsable del llamado Plan Excelencia 777-777, que redujo el ámbito de influencia de los terroristas en esta zona, también ha sido jefe del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas del Comando de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por lo que se cree tiene bastante conocimiento del terreno, y de la lucha contra los narcoterroristas Quispe Palomino, también ha sido jefe en el 2011 de la región militar del centro, perdón, en el 2012. Así que, bueno, esperemos que esto que ya se caía de Maduro, porque las cabezas de los ministros de Interior y de Defensa eran solamente las cabezas de los responsables políticos, pero se pedía también la cabeza de los responsables operativos, que son entre otros, porque no solamente estos dos, ellos dos. Ahora, a lo de Moncada se suma la reunión de esta semana en Palacio, entre el Gabinete, con cuatro presidentes regionales. Eso también, con el presidente incluido ahí, ¿no? Ricardo Moncada es el Comandante General del Ejército, que acaba de ser nombrado, se ha oficializado su nombramiento, y decía que, acompañada a la designación de Moncada, la reunión en Palacio esta semana, con cuatro presidentes regionales que tienen que ver con la zona del BRAE, marca de alguna forma los objetivos muy claros de replantear la estrategia. Ahora, el problema, a mi modo de esto entender, es que los designados en las carteras de Interior y Defensa no son los más indicados. Bueno, Ricardo Moncada, dice aquí en el Diario de la República, el día de hoy, es de caballería, dice, hacía una década que un oficial de esa arma no asumía la Comandancia General del Ejército, pero también es integrante de la misma promoción del consejero presidencial Adrián Elácido Villafuerte, macha, se indica hoy en el diario La República.